Se llama Azúcar Amargo Pará, 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 pará que el guitarrista no ve bien Va, va, va Nos trajo de Santiago Este es el día de paz Eres mi obsesión Ah, que cosa buena tu amor Eres muy dulce, amado a veces, cariño Ya está detrás de ti Bueno, es un pines que te jane Y lo que digo, sé Eres ardiente y fría a veces, cariño Si va, me vuelvo el agua Tu amor es una loca Ah, que cosa buena tu amor Eres muy dulce, cariño Eres muy dulce, cariño Ah, yo calor amo Ah, yo calor amo Ah, yo calor amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.